Evaluna Montaner expone a Camilo al desnudo en sus redes sociales. Evaluna, quien tiene más de 20 millones de seguidores solo en Instagram, dejó a muchos boquiabiertos al publicar una fotografía, nada más y nada menos de su esposo Camilo Echeverri al desnudo. La cantante y actriz venezolana publicó una fotografía del cantante colombiano sin ropa en la ducha. Al parecer él y se enteró que lo estaban fotografiando, pues este está de espalda bañándose. Luego reaccionó con un emoji de carita de sorpresa al ver su foto, publicada en las redes sociales de su esposa Evaluna Montaner. Ella comentó junto a la foto jeje con emojis de corazón y una llama de fuego. ¿Cómo le habría caído esta broma a Camilo? Si bien la foto estaba medio escondida, detrás de otras fotos de la cantante en el mismo post, no pasó desapercibida. La última foto, jaja, comentó un seguidor. Eso no se hace, comentó otra. Huepa escribió otra usuaria. No es la primera vez que la juguetona pareja muestra su sentido del humor en las redes sociales, pues los padres de Indigo saben divertirse juntos. Camilo recién publicó en su Instagram Story una foto besando y abrazando a su esposa Evaluna Montaner, así que al parecer no se enojó con su broma. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Adiós. 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 ¡Suscríbete!